¡Qué onda mis babies! ¿Cómo andan el día de hoy? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. En este nuevo video que traigo para ustedes, les voy a enseñar a hacer unas tortillas de avena súper fáciles, súper saludables y con tan solo dos ingredientes que de ley vas a tener en tu cocina. Este snack te ayudará a sentirte satisfecha cuando te llegan esos momentos de ansiedad que te quieres comer al mundo entero. ¿Sí les ha pasado eso babies? Si te gustaría saber este snack saludable para agregarlo a tus días en tu nueva alimentación, pues bueno, te invito a que sigas viendo este video. Ok mis babies, la receta es simple. Lo único que vamos a necesitar es una taza de avena y la vamos a licuar con agua tibia. Vamos a licuar muy bien. En un sartén caliente le agregamos mantequilla o aceite de tu preferencia. Yo aquí estoy utilizando este spray de aguacate buenísimo mis babies que se los recomiendo mucho. No saben lo fácil que son hacerlas, súper sencillas y súper riquísimas. Que puedes acompañarlas con cualquier tipo de ingredientes. Y te sabrán mis babies, deliciosas, 100% recomendadas. A mí babies este snack me gusta ponerle aguacate, sazonarlo con mis especies favoritas. También me gusta agregarle a veces huevo, claras de huevo. Y ya que si traigo antojo de algo un poquito más dulce, le agrego crema de avellana o crema de cacahuate. Algunas rodajitas de banana y no saben babies lo delicioso que sabe. Espero que les haya gustado muchísimo mis babies esta nueva receta. Ya saben que con su like yo me doy cuenta de qué tipo de videos les gustan aquí en el canal. No se les olvide suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales. Y nos estamos viendo para el próximo video. Bye.